Y vamos ahora con nuestro siguiente reportaje, que tiene que ver con una prófuga de la justicia peruana. Se trata de Wanda del Valle, quien se hizo conocida por ser novia o pareja del delincuente conocido como el maldito Cris, el hombre que mató a un sereno y a varias otras personas. Ella huyó, desapareció después de que comenzó a ser perseguida porque se le acusó de haber ordenado matar a un alto jefe policial en venganza por lo que había pasado con su pareja. Pero, gracias a un trabajo de inteligencia muy cuidadoso que se detalla en el siguiente reportaje de Carlos Castro, ella ha sido encontrada en Colombia. Veamos cómo. Estaba guardada en algún lugar del mundo. Primero se pensó que se escondía en el norte del Perú. Luego se habló de Ecuador. Finalmente estaba en este barrio en Colombia. Se llama Usme y está ubicado al sur de Bogotá. Es un sitio peligroso como su vida y está dominado por bandas criminales como el Tren de Aragua. Este es el lugar que la pequeña y seductora Wanda del Valle, Bermúdez Viera, escogió para esconderse. No puede haber delito si no déjame evidenciar. Nadie guardó una prueba de que hemos sido infiel. Pero, ¿cómo dio la policía con ella? ¿Qué descuido cometió para ser apresada sin dificultad? Como casi siempre en estos casos, la ruta del dinero tiene la respuesta. La caída de Wanda no es la excepción. Buenas tardes, señor juez. Como ya sabe, mi nombre es Wanda del Valle, Bermúdez Viera. ¿Qué se sentirá a trabajar? 27 años, soltera, y según ella, también ama de casa. Cosas tan feas. Para el Estado, sin embargo, Wanda del Valle es un monstruo que quiere acabar con la vida de un policía. Ella dice que es inocente, pero nadie le cree. Esta es la historia de Wanda, una acelerada vida de lujos, amores oscuros, derroche, pero también de muerte y soledad. ¿Su nacionalidad? Venezolana. ¿De qué nacimiento? 06, 06 del 96. ¿Y edad actual? 27 años. ¿Estado civil? Soltera. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Tiene algún ingreso económico? No, ahorita por los momentos no tengo ningún ingreso económico, la ayuda de mi familia. El nombre de Wanda del Valle se conoció por primera vez cuando fue detenida por la policía en el allanamiento de un búnker en San Juan del Urigancho. Pero cobró notoriedad por su vínculo afectivo con Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, el ladrón y asesino con el que se lucían estos videos aparecidos en las redes sociales, prodigándose amor como cualquier pareja. Para la policía, la vida de placer y confort que llevaba la pareja era una vida falsa y artificial, una vida llena de apariencias. era el mundo cursi de Maldito Cris. El lado B del hombre que se llevó de viaje con pistola en mano a por lo menos ocho personas, incluyendo a un agente del serenazgo en Surco. Disfrutaban juntos las ganancias de los atracos. En Perú, Maldito Cris, según la policía, era parte de la megabanda criminal denominada El Tren de Aragua. Sí, fui pareja del muchacho. El muchacho tuvo sus errores, pero fue él, no fue mi persona. Mi persona jamás ha tenido, ¿cómo le digo?, hecho delictivo. La policía sostiene lo contrario. Vayamos a las cosas que son objetivas y reales. Está conviviendo y viviendo con un asesino. Hace uso de los roles, teléfonos celulares de alta gama, de dinero, de lácteos, de carteras, de grandes objetos de valor después de matar a las personas. Cuando la policía acabó con su novio, ella se enfermó de un odio brutal y le puso precio a la cabeza del oficial que provocó su desgracia. Ese policía es el coronel Víctor Reboredo Frafán, un curtido y experimentado agente que resuelve crímenes atroces en Lima. Soy una persona que sería incapaz de atentar contra la vida ni ofrecer dinero para que haga eso a alguien. No tengo ni siquiera el presupuesto, no tengo las intenciones. Pero la policía fue recabando información de los planes criminales de esta mujer. Existen unas evidencias incuestionables que parten en este delito de conspiración y ofrecimiento del delito de sicariato en agravio del coronel Víctor Reboredo parten de una intervención a una casa de playa en Lurín, uno de estos escondites, uno de estos búnkers, donde minutos antes había estado Christopher Joseph Fuentes González alias Maldito Cris o FIFO. En esta casa de Lurín fueron detenidas nueve personas. También se halló una pistola robada por Maldito Cris a un policía en Los Olivos. Pero lo más inquietante fue encontrar algunos mensajes en un celular. Ahí, en los contenedores de información que son los teléfonos celulares, existe la primera línea de evidencia donde dice hay que sacar de circulación al pelado y hoy ya estaba diciendo antes y hay 20 mil soles, refiriéndose a Reboredo. Pero hay más, la cabeza del coronel Reboredo fue subiendo de precio. Nadie quería matarlo, el riesgo era enorme y había muy poco dinero de por medio como estímulo. Por eso, la nueva oferta se elevó de 20 mil soles a 40 mil dólares. Una segunda intervención es en el búnker de la Pantera donde se intervienen a Luis Alberto Cataño Flores, quien, con todas las garantías constitucionales y respetando el debido proceso, declara de que Wanda del Valle Bermúdez viera la bebecita del Climen ofrecía 40 mil dólares no solamente a él, sino a un universo de personas para que asesinen al coronel Víctor Reboredo Farfán. En este video se escucha al intervenido Luis Castaño Flores confirmando esa información. Estas evidencias en su contra motivaron la apertura de un caso penal contra Wanda del Valle. Estaba instigando a otros para que asesinaran a un agente del orden. Ahora era la policía quien le ponía precio a su cabeza. Su foto apareció en la lista de los más buscados y se ofrecieron 150 mil soles por quien diera información de su paradero. A ella no le quedó más remedio que escapar. Antes de pasar a la clandestinidad dejó a su hijo de 10 años al cuidado de la madre de Maldito Cris de eso hace 6 meses. Luego un tribunal ordenó su detención y desde agosto su imagen apareció en una ficha de Interpol. Podía ser capturada en 194 países del mundo. Wanda se hizo humo y hasta hace unos días nadie sabía que ella estaba escondida en este barrio de Bogotá. La pista para llegar hasta aquí fue hallada en Lima tras una intervención en la casa de la madre de Maldito Cris. La mujer fue denunciada por receptación de celulares robados. La policía entró en su vivienda y encontró un voucher de la agencia Western Union. Esa fue la clave. El dinero había sido enviado solo unas horas antes a una persona en Estados Unidos. Se pidió entonces ayuda al FBI y gracias a eso se supo que el dinero se triangulaba y se enviaba finalmente a Colombia, precisamente a una agencia cercana al barrio de Usme en Bogotá. El FBI en sus sucursales de Colombia y Perú empiezan a interactuar. Agentes como Norman, Jorge, Isaac hacen un trabajo coordinado con la Interpol y la Inteligencia de Colombia, la Policía Colombiana y el par de Perú. Se montó una vigilancia del barrio y hace aproximadamente 20 días Wanda del Valle Bermúdez Viera fue vista por primera vez. La policía colombiana esperó con paciencia hasta que salió de la casa donde se encontraba. Se acercaron con la patrulla hasta ella. Ella ha salido, tenía una gorra y una mascarilla y cuando ya va a ser abordada ella también advierte la presencia de agentes y trata de huir. Dio un nombre falso y como tenía el cabello teñido de negro creyó que podía despistar a la policía. Pero este tatuaje en la pierna izquierda la delató. La policía sabía que tenía ese dibujo y por eso se la llevó consigo. Se quedó sola y sin protección. Su novio está muerto y su hijo lejos. El delito que se le atribuye a usted guarda es el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariado. Durante la audiencia de prisión preventiva se mostró serena y articulada. No he huido de la justicia no estoy huyendo de la justicia estoy para dar la cara estoy para que todo sea sumamente aclarado y los puntos hecatecidos o sea que yo tenga la oportunidad de aclarar los hechos de aclarar que yo y demostrar mi inocencia. Al hablar de su hijo afloró su lado maternal. Sí tengo un hijo no estoy con él porque ya tenía mucho tiempo que ya no vivía en Perú por esa misma razón no tengo un domicilio allá. ¿Cómo yo trabajo si estoy siendo perseguida por la justicia si no tuve la oportunidad de demostrar yo de darle mi declaración? ¿Quién cree usted que me va a dar a mí un trabajo legal un trabajo honrado cuando yo tengo una alerta y estoy siendo perseguida por la justicia? Wanda del Valle negó también todos los cargos en su contra. No pertenezco a la organización del tren de Aragua no he amenazado al señor coronel Víctor Reboredo Farfán. Al final de la sesión judicial decidió mandarle un mensaje a su principal perseguidor. Y señor Víctor Reboredo no tengo intenciones de hacerle daño y aún así si llego a ser me llegan a privar o me llegan a condenar soy una persona inocente si sé que la decisión que el señor juez vaya a tomar va a ser la decisión correcta la decisión que él vea más conveniente pero soy una persona inocente y sé que en algún momento Dios va a ser el principal juez de todo este hecho. Por ahora el mundo de Wanda está suspendido en esta celda un juez ordenó que debe permanecer un año y medio con prisión preventiva solo hay dos opciones pero la foto final siempre es la misma todo depende de las autoridades colombianas Wanda del Valle puede ser expulsada y llegar al Perú en menos de una semana o atravesar el largo y tedioso trance de una extradición en ambos casos el inevitable fin judicial de esta menuda mujer de 27 años está cerca como se ve en el reportaje se ha hecho un cuidadoso trabajo de inteligencia para capturar a esta mujer que evidentemente ya no tiene poder para ser protegida y cuando uno ve todo y eso que no hemos visto todo pero todas estas cosas que hemos visto que han hecho para poder llegar al lugar donde estaba ella y capturarla uno se pregunta por qué otras personas se quedan prófugas y así no las encuentran con nada tenemos prófugos conocidos como el señor Vladimir Serrón que no ahí no hay voucher no hay nada que no hay nada que no hay nada CC por Antarctica Films Argentina